La razón por la que estamos el día de hoy aquí es ya hacer la asignación de los primeros 30 terrenos para que la gente pueda empezar a trasladar sus cosas y empezar a construir lo que va a ser su nuevo hogar. Con el planteamiento que les hace el gobernador del estado, Kiko Vega, de ofrecerles un terreno sin costo para que ellos se puedan trasladar, nosotros vamos a continuar con esta indicación y tratando de convencer a los vecinos de que por seguridad de sus familias necesitan salirse de ahí a donde ellos quieran. Pero aquí tienen una alternativa que les está ofreciendo el gobernador en donde no van a pagar un solo peso y la idea principal, bueno, es pues que tengan seguridad sobre todo. ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! Luego nos vas a mirar, ¿ok? ¿Tiene licencia? Ahí va. Ahí péguesela a mi hermana ahí un rato. Y yo checando que esté completo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ándale, hasta luego. Que les vaya. Que el planteamiento era para que... ...previos ni nada de eso. O sea, nosotros no tenemos ningún interés. Del dictamen que usted leyó del CICESE. Decirle que estuvimos allá con ustedes. El viernes fuimos. Nada más de... Asignación. De asignación de sus predios. Es dar cumplimiento al planteamiento que hizo el gobernador Kiko Vega, ¿no? Porque no se miraba si eran dueños o... Y que poco a poco, bueno, pues le vayan agarrando cariño a la nueva. Listo. Muchas gracias. No, nada más venimos a formalizar la entrega. Gracias. Gracias.